El Megaplan de Movilidad de Envigado es un proyecto que busca entregarle a la comunidad espacios para su sano esparcimiento, gracias a la creación de gimnasios, senderos peatonales, jardines y parques infantiles que se incluyen en la construcción de las obras. Un buen ejemplo lo constituye el parque infantil ubicado en la obra de la Diagonal 29 con calle 34 AA Sur, diseñado para los niños entre 0 y 8 años de edad. Con este espacio la Alcaldía de Envigado busca que los pequeños de la ciudad señorial inician un proceso de apropiación y amor por su territorio, ya que ellos serán los usuarios de las vías en el futuro. La idea con el Megaplan es llegar no solamente a la comunidad del municipio de Envigado sino a todas las personas que están de paso por el municipio. Este parquecito me encanta porque está súper bonito y gracias al alcalde en este lugar podemos jugar todos los niños de la Diagonal 29. La Alcaldía de Envigado hace un llamado a la comunidad para que se apropie y cuide estos espacios creados para que todos podamos vivir mejor. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.